¿Qué es un partido cerrado? Creo que buena su salida, por ahí de pronto envasó un par de bateadores pero logró salir de su cine con un doble play en una ocasión y creo que nada, para hacer su primera salida al igual que lo han hecho sus tres compañeros creo que es positivo. El bullpen sigue siendo un buen trabajo, todos los muchachos que vinieron del bullpen, Junior Fernández que inclusive se metió en problemas o envasó un bateador pero después vino, atacó los otros dos y con dos ponchos creo que salió del inning. Uduan todavía no había visto participación en el torneo, lo teníamos en roles positivos y hoy creo que demostró lo que es él, un hombre de confianza para nosotros, ponchó los tres bateadores. Y Rodney en el último inning que a pesar de que tuvo hombres en circulación creo que hizo el trabajo. Ofensivamente no fuimos el mismo equipo que los últimos dos o tres partidos, nos limitó el picheo del Licei, darle crédito también al picheo del Licei, a Bonilla y a los relevistas que vieron acción. Pero nada, al final del juego pusimos el empate en posición anotadora y como ha sido costumbre en los juegos que hemos perdido, hemos estado a ley de un batazo oportuno y creo que el bateo situacional de pronto ha fallado un poco. Hay que hacer los ajustes necesarios, hay que mejorar y tratar de esperar ese momento, ganar momentos que es lo importante para poder ganar un juego de béisbol. No, no, vino desde la cueva, no me gustaba tanto el macheo entre Asensio y Ureño, Ureña creo que está de 8-0 con 5 ponches y queríamos tener un hombre en posición anotadora para darle paso a Carlos Peguero y que tuviera la oportunidad. Y también para Darío López, no solamente para Peguero sino para Darío López que ayer tuvo un buen día, hoy también conectó la bola de pronto no de Gipro, se vio un poquito bien en el plato y pues le dimos la oportunidad. Creo que nos jugamos esa carta pero desafortunadamente, como te digo, el batazo oportuno no ha llegado. Ureña es el MVP de este equipo el año pasado, un bateador que hizo un tremendo trabajo, uno de los importados estelares. Creo que es el segundo bate para mí en la manera de dirigir y mi filosofía, creo que es el mejor bateador del equipo. Es el bateador que va a ver más turnos posiblemente dentro de un line-up. Creo que Polo ha hecho un excelente trabajo como lead-off y cada vez que se ha envasado bastante dándole la oportunidad de traer las carreras. Creo que también con la carencia ahora mismo de bateadores zurdos, por el caso de Juan Francisco que está fuera del line-up, ahí es donde cabe. Estamos en el juego número 4 y empezar a inventar, creo que juega con la mente de los jugadores. Jugadores merecen ese saboto de confianza de su dirigente y empezar a moverlos tan temprano creo que no es una buena señal. Es una señal de pánico, pánico que ven en esta cueva y en este crujado todavía no lo hay. Creo que Urrutia tuvo un buen juego en Santiago. Ayer quizá no fue su mejor juego. En el último inning dio un hit para empujar una carrera. Y bueno, creo que tener a Polo, Urrutia y un tercer bate de pronto se ha cambiado. Ha estado Francisco, ha estado Sierra o ha estado Peguero también. Creo que no nos pone tan mal la situación. Urrutia tiene que batear dentro de los primeros tres bateadores y para mí el mejor bateador de un equipo o uno de los más consistentes debe ser el segundo bate. En segunda ya está en posición anotadora con dos outs. Lo sacas en primera, en un séptimo inning. Estás esperando un doble de Carlos Paulino. Tú estabas esperando el doble de Paulino. Ok, ya. Ahí mismo está matada la pregunta. Creo que con dos outs te la juegas. Espera que Paulino de pronto se envase. Ya lo tienes en posición anotadora y está ley de un hit para poder anotar una carrera y ya hacemos la sustitución. Aparte de, con Urrutia designado y Espinal como tu único primera base defensiva en ese momento, lo mantienes en el juego esperando que de pronto, o si no lo usas, si lo necesitas como fue la oportunidad, pues se hizo la sustitución y en emergencia pusimos a Ureña en primera, que es un jugador versátil que lo puede hacer cuando le pidamos. Y él mismo fue quien dijo que si se necesitaba una primera base, pues él lo podía hacer y se tomó la decisión. Simplemente tienes que escoger entre dos bateadores, entre López y entre la Antigua. Uno de los dos va a batear, porque Peguero puede entrar por uno. Y preferimos a López porque ha venido jugando, está en el juego, está en calor. Tuvo un buen día de ahí, un día ayer, un jugador joven que le estamos dando la oportunidad. Mientras que a la Antigua se incorporó al equipo hace creo que una o dos semanas, hoy no estaba en el roster. Entró a roster por la lesión de Francisco y no está viendo la misma acción y el timing no está igual que el de López. Entonces, escogemos entre esos dos y obviamente lo hicimos con la Antigua y dejamos que López bateara. Sí, Juan Francisco tiene una contractura aquí en la Ingle. Está día a día, lo vamos a seguir evaluando para ver cómo sigue. Estas lesiones a veces son un poquito delicadas y hay que llevarlo suave para ver cómo progresa. Y sí, mañana Almenteros, también tenemos a un lanzador zurdo, Thomas Dormidy, que es otro de nuestros importados y seguramente vendrá a lanzar después de Almenteros si el juego y la ocasión lo permite.